¿Dónde los clientes es la parte fundamental de las empresas? ¿Cómo fidelizarlos? Hoy hablamos con el experto, así que acompáñenme. Emprendedores en el mundo digital 542. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de emprendedores en el mundo digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, cómo organizarse entre ser un emprendedor que tiene una idea, ¿no es cierto? Y a través de esa idea la consolida en un negocio próspero y sostenible en el tiempo, ya saben, pues después de mucha estrategia, inversión, tiempo, frustraciones también, ¿por qué no? Bueno, después de todo eso y de esto se trata este video podcast que sacamos con contenido de calidad para apoyar, para empoderar, para guiar a estos emprendedores, a estas pymes también, pequeños negocios que incluso después de la pandemia han tenido que cambiar su manera de actuar. En todo caso, hoy estamos un martes más, martes 20 de octubre del 2020, este ya saben, segmento de entrevistas a los expertos. Y hoy vamos a hablar de un tema que a todas las empresas, no importa en el sector en el que estemos, nos va a interesar y es el saber cuidar los clientes. Bueno, de por sí, los clientes es un activo tan importante, pues de eso vivimos las empresas, ¿no es cierto? ¿Cómo poderlos fidelizar? Tomando en cuenta que pues cada vez hay más competencia, que posiblemente los clientes se nos vayan. ¿Cómo poder hacer para que los clientes estén ahí con nosotros, que se encuentren satisfechos? Que realmente hay una relación ganar-ganar. Bueno, esto ya lo hablaremos con el experto el día de hoy, pero claro, no, sin antes comentarle que seguimos trabajando con la academia, estamos súper contentos, ya mismo sale a la luz. Hemos trabajado, ya saben que teníamos 18 cursos antes del pre-lanzamiento y ahora vamos a incorporar nuevos más. Si quieren saber cómo va avanzando el tema, nada más que se suscriban dentro de cateman.com slash newsletter para que puedan revisar todos los avances que se vienen. Temas, cursos realmente súper, súper importantes, así que no se los pueden perder. Y por otro lado, darles las gracias a todas aquellas personas que han estado ahí con nosotros, acompañándonos en este primer bootcamp que hemos, estamos realizando ya con Katherine, se recuerdan la emprendedora que nos acompañó en el episodio 500, en el cual estamos enfocando los negocios. Y esto ha servido muchísimo para que mucha gente a través de ella pueda también enfocar o validar su idea de negocio, ¿no es cierto? A través de implementar una estrategia digital realmente acorde o personalizada a cada una de las necesidades o situación actual de las empresas. En todo caso, para quienes se hayan perdido alguna de las sesiones, recuerden, el día de mañana terminamos la última, la octava, el plan de acción. Ya vimos la estrategia de marketing. Pues no es más que se suscriban a cateman.com slash estrategia. Pueden, por correo les vamos a enviar todos los enlaces. Y pues bueno, que ya no les canso más, vamos con la entrevista del día de hoy. Hoy tengo el placer de conversar con Rafael Benítez. Hola Rafael, qué gusto. Gracias por estar aquí en el podcast. ¿Qué tal Katia? Con todo gusto, en lo que podamos ayudar, estamos para eso. Seguro que sí. Y claro, bueno, Rafael es un experto en el área de comercial, en área de negocios, durante muchos años en varias empresas. Y bueno, antes de yo presentarle más bien, porque él es el que nos va a ayudar a entender un poco, darnos tips muy prácticos como emprendedores, como pequeñas empresas en general, a todas las personas que nos están escuchando. ¿Cómo podríamos conseguir que nuestros clientes sean fieles? ¿O que cada vez de pronto resulta más complejo? ¿O que pues de pronto nos falta aplicar algunas estrategias bajo esta índole? Antes de entrar en materia, pues coméntanos, ¿quién es Rafael Benítez y a qué te dedicas? Bueno, Rafael Benítez es un apasionado por los emprendimientos, es un apasionado por el servicio, por el producto, por la relación cliente-proveedor. Y llevamos varios años ya trabajando en el área, cerca y alrededor de 20 años de experiencia. Justamente teniendo un control, una socialización, una personalización con lo que se les puede ofrecer a los diferentes clientes. Ahora me estoy desempeñando como gerente comercial y de negocios de Sion Technology, en donde es una empresa de desarrollo de software, pero manejamos un producto específico, un producto único. Es nuestra alma de la empresa. Es una plataforma de recursos humanos llamada Twins. Es un producto o servicio 100% ecuatoriano desarrollado acá. Pero aprovechando justamente la coyuntura de cómo está desarrollado, ya lo estamos exportando a varios países y estamos con clientes ya en Argentina, Perú, Uruguay y con proyección para otros países de la región. Es una posibilidad muy grande. Es algo bien hecho. Es algo bien hecho. No es porque nos estemos arrojando flores, pero hay que ser también realistas. Bueno, cuando usted comienza a exportar un producto es porque realmente vale la pena. Es de alguna manera modular, digámoslo así, que no funciona solo para un sector, sino para varios, dentro de ese mismo nicho, que es el tema de talento humano. Totalmente, totalmente. Esta plataforma se aplica a cualquier tipo de empresa, a cualquier tamaño, a cualquier rubro de mercado o segmentación. Tenemos clientes muy pequeños como clientes multinacionales muy grandes. Y la idea es esa, es poderles dar un servicio o brindarles una ayuda a la gestión diaria de la parte operativa de los departamentos de recursos humanos, justamente para que la plataforma haga la parte operativa y los gerentes de recursos humanos y su personal se encargue de desarrollar a la gente, de hacerles crecer, de darles empoderamiento dentro de las instituciones. Que es una de las principales funciones, perdóname que te corte, mi querido Rafael, es una de las principales funciones que debe tener el área de recursos humanos en una empresa. Y qué bueno que tengan por ese lado una herramienta tecnológica que permita hacer la parte operativa. Que algún rato te emplazo para hablar sobre este tema que está súper interesante, que es también, todo lo que podamos, todas las empresas, que podamos utilizar herramientas tecnológicas, que nos faciliten la vida justamente para manejar la parte operativa y dedicarnos a la creatividad, a la estrategia, a la planificación, pues son bienvenidas. En todo caso, esto que nos comentas, pues da un, y es algo que también me llamó mucho la atención cuando yo te contacté por LinkedIn, que tú aplaudías o dabas la bienvenida con bombos y platillos a las empresas que se incorporaban a su propuesta comercial, ¿no es cierto? Entonces, entiendo que esta es una de las tantas que podríamos aplicar desde el área comercial o ya sabes que los emprendedores o las pequeñas empresas también tienen que hacer de una buena gestión de ventas. Serían estas unas y más que podríamos aplicar para conseguir que nuestros clientes se fidelicen con nosotros, con nuestra propuesta de valor. ¿Qué más podríamos argumentar? Sí, mira, yo creo que es un paquete completo. Yo creo que el tema de poder tener una, o empezar una relación con los clientes tiene que ser con miras a largo plazo. Entonces, el tener, el conocer al cliente desde un inicio, el conocer qué producto tú le puedes ofrecer para que le sirva a él, eso va a hacer que la relación perdure en el tiempo. Y uno de los tips o uno de los temas que nosotros ofrecemos es darles una bienvenida a un mundo nuestro. Es un efecto Twins, como yo lo menciono en las publicaciones, es un efecto Twins, es un efecto wow, porque viene un concepto atrás de esto. Y ese concepto básicamente es un análisis de varios puntos en los cuales nosotros le hemos plasmado en un modelo de negocio. Y eso justamente se enlaza con la fidelización al cliente. La idea de tener un concepto armado, estructurado, que siga un lineamiento, son pasos, son procesos. Y eso es justamente parte de esa relación, de esa fidelización. Qué bueno lo que has mencionado, ¿no? No es solo dedicarse en vender, bueno, le vendo y hay veces que pasa, ¿no? Dentro del área comercial a veces se ve de todo, ¿no? Pero hay personas que dicen, bueno, solo me enfoco en venderle y por poco me desaparezco si le funciona o no le funciona. Creo que es, va más allá. Esta relación, no solo a conseguir una venta, sino una relación, ganar-ganar entre el cliente y dándole desde esa bienvenida un nuevo concepto, ¿no? Cómo yo realmente estoy empoderado en mi servicio, mi propuesta de valor, porque sé que esto le va a ayudar y es un nuevo concepto como tú lo comentas. Habrá muchas estrategias que de pronto se puedan implementar, de pronto no todas a todo el mundo. ¿Cómo podríamos ir, este, cada empresa, ir articulando algún mecanismo, alguna política o un conjunto de estrategias que puedan llevarnos a conseguir esa fidelización con los clientes? A ver, yo creo que todo nace a la interna, ¿sí? Yo creo que el tema de la comunicación interna es muy importante y eso es parte de nuestro modelo de negocio. El tener un, un user experience o un customer experience hace que, que tú entiendas primero lo que estás ofreciendo, ¿no es cierto? que conozcas, que te empapes del producto, del servicio y que de esa manera lo puedas transmitir al cliente, ¿ya? Entonces, toda esa cadena de servicios, de valores, de productos que tú le estás ofreciendo al cliente nace desde cómo tú le estás entendiendo. Entonces, inicias con el concepto, inicias con, perdón, inicias con la idea, inicias con la, con la, con el planteamiento, con la parametrización, la implementación y luego ya sirves, sirves de una, de un canal de servicio hacia el cliente. En nuestro caso, el producto es un producto ideado, es un producto creado, se lo fue parametrizando, se lo fue terminando hasta llegar a un proceso o a un ciclo de venta. Entonces, ese ciclo de venta nace justamente con la prospección hacia, hacia la búsqueda de nuevos clientes. El momento en que ya estamos iniciando con ese proceso, inicia un, un user experience y ese user experience involucra la comunicación, cómo comunicas, qué es lo que el cliente quiere escuchar y cómo lo quiere escuchar. Entonces, naces que en ese ciclo, en esa parametrización, vas creciendo con el cliente, puedes ir creciendo en, en ventas, pero lo más importante es que creces en una relación y todos los pasos o procesos internos que se van dando, como ventas, como la parte de implementación, la parte de postventa, tiene que ser bien estructurado. Tú tienes que conocer el, el producto o el servicio desde el inicio hasta el final. Todos los pasos que involucran todas las cadenas de valor de los diferentes departamentos de nuestra empresa, tienes que conocer cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque en algún momento tú le vas a servir de comunicación o de filtro al cliente con cada uno de los, de los departamentos. Entonces, tienes que conocer primero, obviamente, qué es lo que tú quieres comunicar. Tienes que conocer lo que el cliente necesita, ¿sí? Y eso es una, eso es básico en la parte de la comunicación, de la experiencia de ese usuario. Porque él está, él puede estar buscando muchas plataformas, pero tiene muchas necesidades implícitas, muchas necesidades singulares. Y dice, yo quiero esto, pero quiero esto, ¿por qué? Y la idea es que nosotros con el conocimiento podamos darle un valor agregado, darle un extra, darle un, mira, tú necesitas esto, pero por este motivo y te puedo acompañar con una consultoría, te puedo acompañar con esto, porque en el futuro te va a ahorrar costos, te va a ahorrar procesos, etcétera. Entonces, todo es, todo va encadenado, esa es la idea. Qué bueno, qué interesante todo lo que nos comentas, bueno, aparte desde una, entender bien el producto, una buena prospectación y hacer un buen seguimiento. Esta prospectación también tiene que ver en el enfoque a qué clientes les puedo servir y a qué clientes, ¿no? Me imagino, ¿no es cierto? Entonces, dentro de esta línea, cómo poder entender siempre tenemos casos de que hay un cliente que está bien satisfecho, que son aquellos que decimos son los buenos clientes, yo quiero conseguir más de ellos, gente que entiende y está preparada para lo que yo le puedo ofrecer. Pero también de pronto pueden pasar de los otros, aquellos clientes que de pronto que es un poco complicado atenderles. ¿Te ha pasado ese, este tema donde hay de pronto alguna inconformidad, alguna inconsistencia o una mala comunicación? ¿Cómo poder reversar este, este de pronto, este malestar a pasarle a un cliente que sea fiel? Pasa, por supuesto y existe y hay, yo no diría que hay clientes buenos ni malos, yo creo que hay clientes diferentes. Todos tienen, todos tienen un arquetipo, todo el cliente es diferente, pero ¿por qué? Porque es un tema de personas, ¿ya? Y nuestro enfoque de por qué hemos creado esta plataforma es porque está enfocado en las personas, en los colaboradores. Entonces, ¿cómo? Todo, todo, perdón, todo cliente es importante y todo cliente te aporta, ¿sí? Te aporta a su manera, pero tú vas, tú tienes que tener la suficiente capacidad para poder receptar ese, ese comentario, esa sugerencia, buena o mala, negativa o positiva, siempre debes tomarlo de una manera constructiva. Entonces, lo que a un, lo que a un cliente le ha parecido malo, tenemos que mejorarlo para que al siguiente cliente le parezca positivo. Y si al cliente le pareció positivo, tenemos que replicarlo o mejorarlo para que al siguiente cliente le sirva. Entonces, de esa manera nosotros vamos captando la información, receptando las sugerencias, mejorando en lo que se puede mejorar porque en el área de tecnología esta es una mejora continua, es una actualización continua. No te puedes quedar parado, no te puedes quedar con lo que ya le vendiste porque esa persona necesita actualizarse también con el mercado. Entonces, tienes que caminar de la mano. O sea, podríamos implementar lo que bien vendría a ser un círculo virtuoso donde sea positivo o negativo algún feedback que nos dé el cliente, pues sea para mejorar o para corregir algo y estar en una constante pues de cómo le sirva o mejor a ese cliente. Si he escuchado también que para poder fidelizar de pronto tienes aquellos clientes top, aquellos clientes pues que de pronto te facturan muchísimo, que consumen bastantes recursos, ¿vale la pena hacer una pequeña obviamente segmentación en el cual tú puedas identificar clientes top, clientes de diferentes niveles y darles diferentes que diríamos promociones o beneficios o contarles algo diferente que se sientan mimados los clientes? ¿Vale hasta ahora manejar este tipo de diríamos estrategias? Yo creo que siempre es bueno segmentar, ¿sí? Porque por más que la plataforma le sirva a todas las empresas, a todo tamaño de empresas, no muchas tecnológicamente, no muchas son tecnológicamente desarrolladas, por ejemplo. Sí, entonces empresas que están en un diferente rango, en una segmentación que es por ejemplo muy operativa, a lo mejor no están digitalmente avanzadas y no les sirve los alcances o la versión que tiene cada uno de los módulos, por ejemplo. Entonces lo que nosotros hemos hecho es diferenciar de esa manera, sacar tres versiones y de esas tres versiones acoplarnos al tamaño de empresa, pero al mismo tiempo que vamos buscando el tamaño de empresa, vamos viendo qué tan tecnológicamente están avanzados, ¿sí? Puede ser un banco que es tecnológicamente muy avanzado, pero puede ser a lo mejor una finca en la empresa agropecuaria que a lo mejor no son tecnológicamente avanzados en el trato con el personal, ¿sí? Tal vez en la maquinaria, ¿me entiendes? Entonces yo creo que hay que, si es muy importante segmentar, siempre lo va a hacer porque tú tienes que identificar dónde está tu nicho, ¿sí? Y tu nicho obviamente depende de cómo se encuentra la empresa en esos momentos o cuál puede ser su plan de crecimiento. Tenemos que entender y básicamente en ese entendimiento es cuando vamos identificando las necesidades que tiene la empresa. Claro que sí. Ahora, se comenta que aquellos clientes que ya son fieles, que son fans, incluso que les guste el producto, están cómodos con el servicio, pues recomiendan, ¿no es cierto? ¿Cómo se debe manejar? ¿Cómo una empresa puede conseguir estas recomendaciones de manera natural, obviamente sin molestar al cliente? Pues estamos hablando de aquellos clientes que realmente están contentos. ¿Cómo se puede manejar y cómo esto ayuda al área comercial a conseguir nuevos clientes? Mira, yo creo que eso nace del cliente. El cliente que está satisfecho es tu primer ejecutivo de ventas. Si tú le diste un buen servicio desde un inicio, una buena personalización, estás preocupado, estás actualizándole, estás constantemente creciendo con él, ese va a ser tu aliado. Y el cliente que le trates bien hace la gestión del boca a boca. En el caso de que ya dio el boca a boca, sí, obviamente siempre es delicado el por favor, habla bien de nosotros, recomiéndanos, etcétera. Eso tiene que nacer. Eso tiene que nacer y yo creo que el momento en que el cliente está recomendando es porque ha sentido algo positivo. Y gracias a Dios nos ha pasado. El cliente recomienda y ya lo recomienda en aguas internacionales. Entonces, es algo positivo, pero ¿por qué? Porque hay atrás un trabajo, hay atrás un servicio, hay atrás de una personalización. Y algo que has comentado y me parece interesante es que siempre el área comercial, bueno, y en sí toda la empresa debe estar pendiente en cómo le sirvo mejor al cliente, cómo busco que con lo que yo le estoy aportando, pues pueda mejorar su desempeño en base a lo que yo le estoy ofreciendo. Qué interesante, mi querido, y ya se nos acaba el tiempo, mi querido Rafael. ¿Tienes algún otro tip, palabras finales que nos puedas compartir a la audiencia que podamos nosotros tomar en cuenta a la hora de atender de buena manera a esos clientes y conseguir clientes fieles, clientes que estén satisfechos con nuestros servicios? Yo creo que es muy importante cómo está enfocado tu servicio o tu producto. Yo creo que a las empresas, a los emprendimientos, a las pymes, tengan ese valor agregado bien identificado. ¿Sí? ¿Para qué está creado? ¿Quién es tu cliente? ¿Y cómo servirle? Buscar siempre esa necesidad, esa debilidad que tiene el cliente para que tu servicio sea bueno y sea durable en el tiempo. ¿Sí? Pero yo, obviamente, estamos muy enfocados en que el colaborador o el empleado es nuestro principal enfoque. Ese es nuestro cliente final. Entonces, siempre hay un filtro, siempre hay alguien que lo está administrando. ¿Sí? Y siempre hay, y la relación a la final es con ellos, pero esa relación tiene que ser de servicio. Entender muy bien lo que es el servicio, entender muy bien lo que es un producto y un servicio, diferenciarlo muy bien. Porque un producto te puede solventar muchas cosas, pero si tú no tienes atrás un servicio, el producto puede ser reemplazado por otro. El servicio no. Un buen servicio no es reemplazado por cualquier persona. Si tú das un buen servicio, ese cliente va a estar contigo. Así el producto sea malo. Si tú tienes un servicio que es bueno, excelente, actual, en el tiempo y que se entiende porque obviamente se necesita esa química, puede trabajar contigo. Pero si el producto no es tan bueno, el servicio puede ser reemplazable. Claro que sí. Sí, qué buen dato, ¿no? Mi querido Rafael, agradecerte por esos tips muy importantes a la hora de tener esta relación con el cliente, pensar justamente en cómo yo le sirvo, justamente has diferenciado producto con servicio, con esto nos quedamos, dar un buen servicio realmente de manera genuina, pensar cómo nuestra propuesta de valor va a ayudar a solventar las necesidades o problemas que pueda tener nuestro nicho de mercado en particular. Mi querido Rafael, ¿dónde podemos encontrarte? A ver, nosotros estamos como en www.twinshrm.com con doble I. Ok. Tenemos página Facebook, página Instagram, página LinkedIn con las mismas direcciones o mi correo rafael.benites arroba siontech con z punto com punto ec. Ok, te voy a pedir mi querido que me mandes Rafael, que me mandes todos los enlaces para ponerlos en las notas del programa porque estoy segura que del otro lado alguien de pronto quiera conseguir más tips o más aprendizajes muy valorados de tu parte. Y pues nada, dar nuevamente las gracias por tu tiempo y también gracias a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en formato de audio, en formato de video en YouTube y por estar ahí, por seguirnos en el workshop para enfocar tu negocio e implementar una estrategia digital personalizada a tus necesidades. Recuerden dentro de cateman.com es la estrategia para que les llegue todas las ocho sesiones que terminamos con éxito el día de mañana. Nuevamente, gracias, que tengan un bendecido martes, se les quiere mucho y atención a poner en práctica todo esto que el experto del día de hoy nos ha mencionado para conseguir clientes fieles. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, Katia. Gracias. Con todo gusto.